Hola, sean bienvenidos al Summit Online de AWS 2021. En esta sesión, vamos a hablar sobre la construcción de las bases para la migración de sus cargas de trabajo. Mi nombre es Fabio Leandro. En conjunto con mi compañero de trabajo, Luis Baeza, vamos a compartir experiencias de AWS y también nuestras experiencias personales. Un punto inicial que es clave, que es el punto donde empezamos por la definición de las tareas de una construcción para las bases de una migración es la identificación de los motivadores, los motivadores de negocio. Es posible mirar acá en este slide que nuestros clientes tienen ahí una multitud de motivadores que pueden ser tomados en consideración para este proceso. Vean que tenemos clientes que buscan por mayor agilidad, tenemos clientes que buscan por mayor resiliencia, hay clientes que ya están en un proceso de transformación digital, hay otros que también están buscando por agregar funcionalidades técnicas a sus ambientes de IT, como por ejemplo IoT, Machine Learning. Entonces, los clientes pueden tener distintas necesidades, distintos motivadores de negocio, pero el punto importante en este momento es comprender cuáles son los motivadores de negocio que pueden estar relacionados a este plan de la viaje a la nube. Basado en esta información, después nosotros vamos a definir las fases seguintes, pero este punto acá es el punto inicial y es clave para todo el proceso. Además de la identificación de los motivadores de negocio, es importante también comprender y tener conciencia que la migración de una carga de trabajo desde el ambiente on-premises hasta la nube AWS no es simplemente mover, en fin, una carga que está funcionando y un ambiente para otro. Mover cargas de trabajo a la nube va a ser un grande desbloqueador, va a permitir que nosotros tengamos aujos, va a permitir que nosotros tengamos oportunidad de modernización de nuestras cargas de trabajo, va a permitir que nosotros tengamos oportunidades de mayor escala. Entonces, una vez que la carga esté operando en la nube, nosotros tenemos la posibilidad de agregar ventajas que en el ambiente original tal vez fueran más difíciles, más complicadas. Bueno, entonces una vez que yo tenga la perspectiva de cuáles son los motivadores de negocio para un viaje a la nube, una vez que yo comprenda que mover cargas a la nube también pueden traer beneficios adicionales, la idea es, o la pregunta que viene es, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son las fases? ¿Cómo debo seguir con este movimiento? AWS tiene un framework que básicamente es una metodología que ya es bastante madura, bastante experimentada, donde este proceso es dividido en tres fases. Y una fase inicial que llamamos la fase de haces, nosotros vamos a identificar básicamente tres puntos. Primero, vamos a comprender de qué tamaño de migración estamos hablando, cuántas cargas de trabajo, cuáles son sus características, qué nivel de utilización tienen. Y basado en esta información de inventario y utilización, nosotros vamos a comprender cuál podría ser un costo asociado a estas cargas de trabajo. Entonces, identificamos inventario, identificamos costos asociados, y aún en la fase de evaluación, en la fase de haces, nosotros también vamos a trabajar en conjunto con sus equipos, con el objetivo de comprender el nivel de preparación de estos grupos para el proceso de migración. No solo migración, pero también después la operación de este mismo ambiente. En la fase siguiente, la fase de movilización, nosotros básicamente vamos a preparar todas las fases de migración. Entonces, acá vamos a identificar mapeo de aplicaciones, acá vamos a identificar detalles de cuáles son las aplicaciones, vamos a identificar cuáles podrían ser las aplicaciones que van a mover primero, dividir aplicaciones en grupos para que puedan ser parte de las olas de migración. Entonces, toda la fase de preparación va a ocurrir en este punto intermediario para que ahí después realmente se pueda ejecutar la migración en sí como última fase. Bueno, vamos a entrar en el detalle de estas fases. En la fase de evaluación, en la fase de ACES, nosotros podemos contar con tres componentes para apoyarnos. El primer es el Migration Evaluator. Es una herramienta de AWS sin costo para nuestros clientes donde se puede identificar, como había comentado anteriormente, informaciones de inventario de aplicaciones y también el nivel de utilización basado en estas dos informaciones se puede generar una idea de costo. También se puede utilizar un segundo componente que le llamamos de MRA, este Migration Readiness Assessment, que es una secuencia de preguntas que vamos a trabajar en conjunto con sus equipos con el objetivo de identificar sus niveles de preparación para la migración. Por último, también es posible utilizar el Migration Hub, que básicamente es un painel de nosotros donde se puede evaluar y dar seguimiento a todas las fases de migración que nosotros hemos planeado en la fase de movilización. Vamos a hablar entonces un poco de este Migration Evaluator. Como comenté, es una herramienta que puede ser utilizada por nuestros clientes sin costo, no va a demandar instalación de agente, básicamente es un software que vamos a poner en una máquina virtual dedicada con este propósito en la máquina Windows y Migration Evaluator va a poder identificar características de cargas de trabajo que estén operando o ambiente BIMWare o ambiente IPv o también servidores físicos o mismos servidores SQL Server donde vamos a poder extrair informaciones adicionales. Entonces, el Migration Evaluator va a hacer esa colecta por un tiempo determinado y ahí basado en esta información él también va a poder generar lo que llamamos el Right Sizing. Entonces, en esta lámina es posible identificar por el topo izquierdo que allí tenemos la idea de inventario que yo he comentado y la clasificación de estas cargas de trabajo. Pero allí por el lado derecho se puede también comprender que basado en esta información tenemos sí una perspectiva de costos asociados en el ambiente actual, ambiente en Primes y también es posible estimar basado en la información que comenté de Right Sizing cuál sería el costo asociado a estas cargas de trabajo operando ahí en un ambiente de nube y un ambiente de AWS. Entonces, tenemos información de inventario, tenemos información de utilización y también de costos asociados y aún en la fase de ACES es importante también comprender el nivel de preparación que los grupos que van a participar de este proceso de migración tienen divididos en estos pilares que tenemos acá. Entonces, tenemos ahí el bloque de informaciones que son de negocios, el bloque de informaciones que son técnicas y las preguntas van a estar divididas por estos pilares ahí de negocio, plataforma, operaciones, gobernanza y todos donde como resultado de este assessment vamos a identificar el nivel de preparación. Entonces, se puede mirar acá en el gráfico de la derecha que tenemos ahí los colores, amarillo, verde y rojo también y la idea es poder comprender más que todo para las áreas que son, que tiene ahí un score que sea más pequeño, es comprender que donde son las áreas que vamos a priorizar nuestros esfuerzos en la fase siguiente que es la fase de movilización. Además de esta fotografía, el MRA, Migration Readiness Assessment también va a traer sugerencias, va a traer una idea de qué acciones debemos tomar para poder mejorar esas áreas que están, que fueron identificadas por el assessment. Bueno, entonces, hablamos este inventario, hablamos de utilización, costos asociados y también el nivel de preparación de los grupos que van a participar de este proceso, esto de alguna forma va, son los principales puntos de la fase de ases. Volviendo a la fase siguiente, a la fase de movilización, nosotros tenemos acá una idea de que para cada tipo de carga de trabajo vamos a identificar una estrategia de migración. Hablamos acá de los siete R's, mi compañero de trabajo, este Luis, va en las próximas láminas después compartir con ustedes detalles sobre cada una de estas estrategias, pero el punto importante en esta lámina acá es comprender que no tenemos que adoptar una única estrategia para toda la viaje de migración, vamos a identificar estrategias que son particularizadas para cada tipo de carga de trabajo. Bueno, intentando ahí de alguna forma sumarizar un poco de nuestra experiencia en esta área, más que todas las fases de evaluación y también de movilización, tenemos acá algunos puntos que son importantes, vale a pena compartir. Primero, es siempre importante tener en cuenta que las configuraciones de los FIROs son un punto súper importante porque pueden bloquear comunicaciones durante el proceso de migración. Además de esto, la idea es que también tengamos equipos que puedan trabajar en conjunto, pero cada uno de estos equipos va a ser responsable por su carga de trabajo, por las tareas que pertenecen a esta carga de trabajo y también los testes que están asociados. Los dados tienen gravedad, que es, si un dado existe, hay una aplicación que va a consumir. Esto es importante para el proceso de división de las zonas de migración. También es importante considerar áreas y tareas de capacitación de sus grupos, de sus equipos. Entonces, el MRA que comentamos en el término anterior va a ayudarnos a tener esta perspectiva de las áreas de capacitación que son importantes para los grupos que van a participar de la migración. también es importante tener en cuenta cuáles son los partners o servicios profesionales, en fin, cuáles son los grupos que van a apoyar en este proceso de migración. Generalmente, más esfuerzo es necesario. Y por último, tanto AWS como nuestros partners tienen una multitud ahí de herramientas. La idea es escoger cuál sea la más adecuada para sus ambientes. y acá reforzando el tema del mapeo de dependencias de aplicaciones. Esto es súper, súper importante porque basado en esta información de dependencias vamos a tener una perspectiva más clara para definir también las olas de migración. Una herramienta que puede ser utilizada para apoyar en este proceso es ADS, el Application Discovery Services. también es una herramienta de utilización sin costo para nuestros clientes. Y la idea es que Application Discovery Services pueda apoyarnos no solamente en informaciones de inventario, cosas así, pero también va a comprender cuáles son las aplicaciones que están en cada una, cada uno de estos servidores y también va a traernos ahí una idea del mapeo de dependencias, cuál aplicación va a estar hablando con cuál otra aplicación. Por último, nosotros, como yo he comentado por el comienzo de la presentación, tenemos un painel que se llama Migration Hub. La idea de Migration Hub es poder dar seguimiento a cada una de las tareas del proceso de migración de forma que tengamos esta perspectiva ahí fin a fin. Ahora, yo paso la palabra a mi colega Luis para que pueda trabajar con ustedes también ahí en detalles sobre las estrategias de migración. Luis. Gracias por la introducción, Fabio. Mi nombre es Luis Gerardo Baeza, soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services y vamos a continuar esta charla platicando acerca de las estrategias de migración de aplicaciones, a lo que nosotros le llamamos las 7 R's. Estas estrategias están alineadas con diferentes objetivos en particular y la primera con la que vamos a comenzar es reubicar. Esta estrategia consiste en tomar las aplicaciones y moverlas a la nube sin realizar ningún cambio. En migraciones de grandes cantidades de aplicaciones legadas encontrará que permite tener una gran velocidad de migración el uso de esta estrategia. Para reubicar, contamos con el servicio VMware Cloud en AWS o VMC, que es un esfuerzo de ingeniería conjunta con VMware. VMC le permite utilizar las mismas tecnologías que utiliza para administración de entornos on-premises, como lo es vSphere, vCenter, vSAN, NSX, entre otros. Además, vSphere soporta una gran variedad de versiones de vSphere, por lo cual puede utilizar las tecnologías que usted ya está familiarizado y además puede acceder a diferentes herramientas y técnicas de migración como lo es migración en frío y también vMotion. VMC se encuentra disponible en 17 regiones de AWS a lo largo del mundo. La siguiente estrategia es rehospedar, también conocida como Lift and Shift. En esta estrategia tomamos el sistema operativo que está ejecutándose en el hipervisor on-premises y lo llevamos hacia Amazon Elastic Compute Cloud o Amazon S2. Encontrará que hay una serie de herramientas que permiten realizar esta migración de forma automatizada. Aún así, yo le recomendaría que la primera vez por lo menos pueda realizarlo de forma manual para que conozca el proceso y entienda qué es lo que sucede. Profundizando en las herramientas disponibles que AWS provee, encontramos CloudEndure Migration y AWS Server Migration Service o SMS. Cada una de estas herramientas está alineada con diferentes requisitos que tienen sus aplicaciones y tiene beneficios en diferentes situaciones. En el caso de CloudEndure, es una herramienta basada en agente que ofrece replicación a nivel de bloques. Mientras que SMS es una herramienta que no utiliza gente y en cambio utiliza un conector que es desplegado a nivel del hipervisor. Ambas herramientas están disponibles para utilizarlas sin costo adicional. Vamos ahora con la estrategia de replataforma. Acá, lo que hacemos es mantener la misma arquitectura de la aplicación, pero podemos modificar algunos componentes. Por ejemplo, usted podría ir de un Oracle WebLogic hacia Apache Tomcat o también podría migrar desde Oracle Database hacia Amazon Aurora, nuestro servicio de bases de datos relacionales que es compatible con motores open source y además ofrece un rendimiento comparable con bases de datos comerciales a una décima del costo. ¿Cómo podemos hacer una replataforma de bases de datos? Para esto, contamos con el servicio AWS Database Migration Service o DMS. Del lado izquierdo encontrará los diferentes tipos de bases de datos que están ejecutándose en el entorno on-premises y verá cómo a través de DMS que se encuentra en el centro puede migrar a una serie de bases de datos de propósito específico disponibles en AWS. Como por ejemplo, bases de datos relacionales, de data warehousing, bases de datos de documentos, entre muchas otras más. si su base de datos son demasiado grandes, incluso en el orden de los terabytes, podemos utilizar Snowball Edge en conjunto con DMS. Snowball Edge es un dispositivo que le permite replicar el contenido de sus bases de datos a través de una... usándolo en la red local y después, a través de un cifrado, es posible enviarlo de manera segura a una de las regiones de AWS. De esta forma, una vez que los datos se encuentren en la región de AWS que usted eligió, puede utilizar DMS para completar la replicación. Snowball Edge nos permite migrar datos en el orden de los petabytes. Y en total, con DMS hemos logrado migrar más de 300.000 bases de datos. Vamos ahora con la recomendación de compra. Muchas veces, las discusiones con los líderes de tecnología se dirigen hacia qué es en lo que se quieren enfocar que van a hacer que diferencie su negocio. También, tiene mucho que ver con en dónde quieren invertir el tiempo de sus ingenieros y desarrolladores. Porque, si en su organización usted está construyendo un software que no es el core de su negocio, valdría la pena preguntarse por qué y entonces mirarlo desde el ángulo de recompra. Y para eso podemos aprovechar el AWS Marketplace, que es una tienda de software en línea donde los clientes pueden buscar, comprar y empezar a utilizar el software de manera inmediata. Encontrará que hay más de 8.000 productos disponibles de más de 1.600 desarrolladores de software independiente o ISVs. Balancee, por un lado, lo que está construyendo internamente y por el otro, lo que ya está disponible en el mercado y que puede aprovechar. Ahora, ¿qué pasa con la refactorización? Cuando se habla de migraciones hacia la nube, hay una tendencia natural a querer y muchos de los comentarios que se escuchan en los clientes es querer refactorizar todas las aplicaciones hacia servicios nativos de nube. Otro comentario muy común es el querer adoptar equipos DevOps y utilizar integración continua y desarrollo continuo, despliegue continuo en todos los equipos para todas las aplicaciones. Y sin duda, esto es algo que debe hacerse para aplicaciones nuevas, ya que a medida que se sube en el stack de aplicación, se encuentran los mejores beneficios, las mejores eficiencias. Se pueden construir soluciones más escalables y seguras. Sin embargo, también hay que evaluar el tiempo que requiere hacer una refactorización. Una de las formas de poder sacar estas aplicaciones de sus centros de datos consiste en reunir a los equipos que conocen la funcionalidad de tal forma que puedan trasladarla a servicios nativos de nube. En este caso, podría usted utilizar y aprovechar la escalabilidad prácticamente ilimitada de Amazon S3, Simple Storage Service, nuestro servicio de almacenamiento de objetos altamente durable. O también podría, por ejemplo, aprovechar el modelo de pago por uso basado en segundos y administración totalmente automatizada que ofrece AWS Lambda. Utilice la refactorización para poder crear arquitecturas realmente nativas de nube. vamos ahora con retener. Hay muchas cargas de trabajo que algunas veces los clientes necesitan mantener operando y darle continuidad en el tiempo o podrían enfrentarse a una gran cantidad de complicaciones. Sin embargo, a pesar de esto, muchas veces los clientes quieren avanzar con el cierre de sus centros de datos para poder alcanzar sus objetivos de costos. Y en estos ejemplos encontramos clientes que muchas veces tienen unas líneas de tiempo extremadamente agresivas para poder sacar las aplicaciones de sus centros de datos. Acá, algunos clientes lo que han optado por hacer es utilizar servicios de colocation y trasladar ahí sus sistemas o también utilizar socios de Direct Connect de tal forma que al hostear ahí sus sistemas pueden conseguir que estos sistemas tengan acceso hacia las distintas regiones de AWS con una latencia realmente baja. Estas son algunas de las alternativas que pueden ser atractivas si este es el caso por el cual están enfrentando. Y finalmente, para terminar con las estrategias vamos a platicar acerca de retirar. En esta estrategia es bastante útil cuando tenemos aplicaciones que alguna de las dos opciones uno, no son el core de nuestro negocio o dos, ya no son utilizadas. Podría parecer difícil de creer, pero se sorprendería al revisar cuántas aplicaciones en su portafolio caen en esta categoría de no ser utilizadas. Al principio de una migración los clientes podrían sentirse abrumados por no saber hacia dónde comenzar o qué aplicaciones migrar primero. Sin embargo, cuando se mapea el portafolio de aplicaciones con el modelo de las 7Rs, podemos encontrar que en un solo día es posible identificar y plantear en una línea de tiempo qué es lo que se quiere hacer. Esto también, además, permite que podamos identificar de forma muy simple la primera ola de migraciones y fomenta que a lo largo de la discusión los líderes puedan, por ejemplo, observar cómo moviendo algunas aplicaciones de forma más rápida, utilizando tal vez una estrategia distinta de migración, podrían ahorrar, por ejemplo, gastos de capital al no tener que aprovisionar infraestructura debido a algún tema de soporte o de capacidad. Conforme la discusión se va realizando, sin duda, esto puede ayudar a que se construya un caso de negocio mucho más sólido para la migración. Si en este momento se está preguntando cuál es la combinación correcta que debería de utilizar de estas 7Rs, la respuesta es que no hay una regla muy fácil y dura, estricta para esto. Lo que hay que hacer es tomar en cuenta la practicidad de cada una de ellas y aplicarla hacia la realidad y el contexto de su negocio. Sin embargo, este ejemplo que vemos acá típicamente ofrece una buena guía por dónde abordarlo. Acá podemos ver que re-hospedar y re-plataforma tienen el 70% de las aplicaciones y esto es debido a que cuando analizamos las herramientas de migración disponibles, estas ofrecen la mayor velocidad. Recordemos que va a haber siempre una tendencia natural como ingenieros y desarrolladores que aman la tecnología a ir por el escenario de re-factorización o re-plataforma. Sin embargo, es importante utilizar todas las Rs en conjunto para poder cumplir con sus objetivos de negocio. Con base en miles de migraciones que hemos hecho con diferentes clientes a lo largo de todo el mundo, hemos tratado de empaquetar estos aprendizajes y construimos un programa llamado AWS Migration Acceleration Program o MAP. Migration Acceleration Program incluye lo que es una metodología donde justamente están estos aprendizajes así como también lo que los analistas nos dicen sobre las intenciones industrias. También contempla herramientas tanto propias de AWS como de ISVs y socios APN. Esto como resultado de trabajar con el ecosistema y poder también muchas veces invertir en el desarrollo de estas herramientas. Asimismo, MAP permite la acreditación de socios de APN para el Amazon Web Services Partner Network que puedan ser calificados como socios acreditados de tal forma que puedan acompañarlos a usted en su viaje de migración a la nube. Asimismo, un pilar crítico es la capacitación de AWS de tal forma que sus equipos sean capaces de ejecutar este tipo de actividades. y por último, en algunos casos los clientes pueden calificar para inversión por parte de AWS que les permitiría ayudar a cuidar la burbuja de migración que algunas veces surge cuando inicialmente se despliega infraestructura en la nube de AWS y al mismo tiempo se mantiene en ejecución infraestructura on-premises. Profundizando sobre la metodología de MAP encontramos las tres fases de las cuales Fabio ya habló bastante hace un momento y podemos utilizar y aprovechar estas etapas o estas actividades que muchas empresas ya recorrieron antes como por ejemplo podemos contar con la herramienta para calcular el costo total de propiedad o TCO también podemos a través de esta metodología poder seleccionar el socio de negocios adecuado para poder acompañarnos en esta migración y finalmente utilizar el modelo de las 7R para poder seleccionar las olas de migración que vamos a ejecutar a través de nuestro proyecto de migración. Hay ciertas cargas especializadas que requieren particular atención y particularmente algunos skills de parte de los socios algunas herramientas específicas metodología probada y para estas cargas de trabajo existe el map Specialized Workload Program que soporta diferentes cargas especializadas como lo es Windows SAP bases de datos entre otras además de las herramientas provistas por AWS las herramientas de nuestros socios de negocio y socios ISV son críticas para el éxito de su viaje a la nube de AWS encontrará una gran variedad de herramientas disponibles algunas de ellas en el AWS Marketplace otras se están ejecutando en AWS y están disponibles como Software as a Service con todas estas herramientas tanto de AWS como de nuestros partners tiene una mayor posibilidad de seleccionar la más adecuada para su caso de uso como mencionamos anteriormente el entrenamiento y el aprendizaje es un factor importante en su migración a la nube en AWS Training y Certification encontrará una gran cantidad de contenido para poder desarrollar más skills en AWS también para poder acelerar su viaje hacia la nube y también poder transformar su negocio le invito a que visite aws.training y busque por los recursos disponibles para usted espero que con estas herramientas que platicamos a lo largo de la sesión como lo es la metodología o el programa Migration Acceleration Program el modelo de las 7R y las distintas herramientas y servicios como lo es VMware Cloud en AWS usted tenga mayor información para poder construir las bases adecuadas de su migración a la nube de AWS Muchas gracias